Inicio de semana, inicio de mes y comenzamos con nuestro febrero internacional. En este mes, desde hace un par de años, nos lanzamos a cocinar platillos de diferentes regiones del mundo. Así que amigos, esta semana vamos a iniciarlo con nuestra semana italiana. Amici, cuesta settimana, si cucinano piatti italiani, espero que di piacche. ¿Les parece? Vamos a un corte comercial. El tiempo de preparación de esta receta es aproximadamente 30 minutos. Este es un plato ideal para utilizarlo en un almuerzo o en una cena, ya sea familiar o para invitados. Recuerden que nosotros siempre tratamos de preparar platillos que sean familiares. Su grado de dificultad, el 1 al 10, yo diría que 3, más que todo, por estar picando y todo eso. Pero realmente es un plato bien sencillo. ¿Les parece si vemos los ingredientes que vamos a utilizar? Vamos a utilizar aceite ideal, sal, cebolla, prosciutto, ajos, queso parmesano, perejil, caldo de pollo, arvejas, pimienta negra, italian seasoning, ajo finamente picado en aceite de oliva, todo esto de vadía y por supuesto arroz san francisco. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un poco de aceite ideal, vamos a poner un poco ahí, vamos a dejar que se caliente en lo que yo empiezo a picar acá mi cebolla y mi ajo. Ok, vamos a utilizar una cebolla de tamaño mediano y vamos a picarlo así brunoise, o sea finamente. Ahora, ok, ando un poco adolorido de mis manos, la artrítica alopante me está atacando. Estamos en nuestra semana italiana, la primera semana de nuestro mes internacional, o como lo llamamos nosotros, ya desde hace un par de años, febrejo internacional. Ok, bueno, tenemos nuestra cebollita, ya estaba pensando como hago, así vamos a hacer, voy a poner mi sartén acá, y voy a empezar a sofreír mi cebollita. Ok, fuego intermedio lo tengo ahorita, para que empiece a ponerse transparente. En ese tiempo, voy a agregar mi arroz san francisco, acá para que empiece a brotar sus sabores y se empiecen a combinar. Vamos a poner un poco de sal, vamos a poner un poco de pimienta negra, vamos a poner un poco de nuestro ajo finamente picado de madilla. Vamos a ver, más o menos una cucharada, a mí me gusta bastante el sabor a ajo. Bueno, estamos picando acá nuestro ajo, a pesar de que le pusimos nuestro ajo finamente picado en aceite de oliva, yo quiero que tenga un sabor más fuerte a ajo, por eso estoy utilizando también una raíz de ajo. La verdad, vamos a colocarla allá también, acá en nuestro platillo, rico, 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 y vamos a mezclarlo, ok. Pero a ver, hay que moverlo constantemente para que no se lo vaya a quemar ni el ajo, ni la cebolla, ni el arroz. Vamos a ver, ahora vamos a alcanzar nuestros otros ingredientes. Acá tenemos nuestro prosciutto. ¿Qué es el prosciutto? Es un jamón semicrudo de origen italiano. Estos son los jamones que todavía se cocinan o se hacen jamones a la antigua. Los cuelgan ahí amarrados, abajo ponen en un cuarto cerrado oscuro, abajo ponen paja de, ¿cómo se llama? Paja de trigo húmeda, le dan fuego y empieza ahí a echar humo. O sea, todo ese proceso dura mucho tiempo y después lo dejan ahí añejándose y lo vuelven a hacer y van repitiendo el proceso hasta que llega al punto adecuado. ¿Por qué le llamo yo jamón semicrudo? Porque en ningún momento ha pasado por una cocción o por un asado, nada. Lo que es simplemente ahumado. Es un sabor fuerte, un sabor bien especial. Que si nunca se ha dado el gusto, hágalo. Ahí en todos los supermercados lo encuentro ahora. Hace 10 años, la mayoría de gente acá en el saludo que no había viajado, ni siquiera sabía que existía el prosciutto. Una versión española de este prosciutto es el famoso jamón de bellota o jamón serrano. Tiene ese característico sabor a bellota porque a los cerdos los alimentan con la bellota. Bueno, vamos a mezclar esto bien. Ha llegado el momento de agregar un poco de nuestro satanador italiano. Vamos a ponerle más o menos unas dos cucharadas. Mmm, que rico el aroma, vea, cámara dos. ¿Sí? Me llega. Para que usted sepa que contiene esto, esto contiene mejorana, orégano, pomillo, romero, albahaca y salvia. Algo super rico, ¿verdad? Una buena combinación de especies, características en la cocina, especias, perdón, características de la cocina italiana. Bueno. Yo dejé que este, la mezcla de arroz, ajo, se cocinaba por el tiempo que estábamos en los comerciales. Y ahora voy a agregar mis arvejas o petit pois, o guisantes, o chibolitas verdes. Llámela como usted quiera. Yo realmente petit pois, les digo, vea, cuando yo estaba chiquito. Así les decían en mi casa. Y es más, toda la vida me molestó mi mamá porque dice que yo decía petit pois, con C en vez de petit pois. Así que ponga, llámela como usted quiera, petit pois. Ok. Mezclamos esto bien. Voy a ponerle una pizquita más de sal. Y ahora vamos a agregar nuestro caldo. Un buen caldo de pocho, como dicen los argentinos. Pero che, ¿por qué está hablando como argentino si estamos en cocina italiana? Bueno, el 60% de la población argentina es de origen italiano. Ok. Por eso es que ahí tiene un montón de jugadores de fútbol. Brindisi, Messi, Tarantini, Atarantadini. ¿Cómo que es que aquí? ¿Cómo? Canilla, vea, toda esa madre italiana. Pues vea, es más, la comunidad europea se aprovecha de ellos y los nacionaliza italianos para que no ocupen la plaza extranjera, ¿verdad? Así que bueno, por eso estaba hablando como argentino. Así que, bueno, déjenme contarles también esta semana vamos a tener un invitado. En nuestro invitado de la semana que hoy hasta me da un poco de pena decirlo, pero hoy hice truco. Hoy es un amigo que ha venido de Italia y no lo escogimos al azar entre las personas que nos siguen en las redes sociales. Hoy de dedo lo agarré porque tengo que aprovechar que está aquí, ¿verdad? Es mi amigo de toda la vida. Y él es, su padre es argentino pero descendiente de italianos, ¿verdad? Así que ahí el día, mañana viene, ¿verdad? Sí, mañana o martes viene, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a picar acá nuestro perejil para tenerlo ya picadito. Recuerden, en este caso es importante el perejil italiano porque tiene más sabor. El perejil colocho tiene menos sabor. ¿Les parece, amigos, si vamos a saludar a nuestros televidentes? ¡Adelante, corre video! Amigos, ha llegado el momento de saludar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Así que ahí va. Vamos a enviar un cariñoso saludo a Paola de parte de su hermana Alejandra, quien la quiere mucho. Un saludo a Carlos Romero, a Sujeiti Córdoba Arrieta, a Anabel Argueta, Blanca Canales, Leity Molina y compañía, Janet Escobar, Karen Bonilla, Norma Hernández y un saludo muy especial a un viejo conocido, Luis Volpes, quien es el padre de Gualberto Volpes, otro viejo conocido. Con mucho cariño, para ustedes. Bueno, amigos, vamos a chequear cómo va nuestro delicioso arroz. Parte de nuestra receta de nuestra semana italiana. Le falta un poquitito, todavía tiene un poquito de humedad, pero no importa. La receta original es un risotto y nos queda como un poco más así aguanoso, así que no hay ningún problema. Yo voy a prepararme acá para iniciar nuestro montaje. Recuerde, recuerde, estos moldecitos, si usted no los encuentra, o no tiene uno, o no lo encuentra en los lugares donde lo venden, usted puede perfectamente, con esos tubos de PVC, cortarlos a la altura que usted quiera, las diferentes tubos, diferentes circunferencias, y lo puede hacer para que se vean bonitos al momento de presentar sus platillos. Entonces, recuerde también, que cuando va a usar un molde, de estos, tiene que ponerle un poquito de grasa ahí, para que no se le vaya a pegar lo que usted vaya a poner adentro del molde. Ok. Ponemos acá, un poquito de grasa. Ponemos en el centro del plato, chequeamos una vez más nuestro arroz, lo vamos a probar también, ¿verdad? Y como estamos italianos, tenemos, ¿cómo se dice tres? ¿Cómo se dice tres en italiano? Tres. Tenemos, tres minuti. Andamos ahí, semana italiana. Parlar el italiano. Parlar el italiano. Muy rico. Solo vamos a ponerle un toquecito más de pimienta, porque a mí me encanta la pimienta. Y estamos listos para emplatar. Un momento, antes de emplatar, pongámosle un poquito de perejil acá, y al momento de finalizar, le ponemos otro poquitín perejil italiano. Y ahora vamos a emplatar, ¿ok? Tiene un delicioso sabor. El prosciutto le ha dado un sabor sencillamente espectacular a la receta. Ok. A ver. Presionamos. Ok. Y el contraste de sabor que va a tener esto, al momento de combinarlo con, o más bien de ponerle un poquito de queso parmesano, nos va a quedar delicioso. Ok. Presionamos, deslizamos nuestro molde. Vamos a ponerle un poquito de perejil ahí en el centro. Y vamos a ponerle queso parmesano. Acá. No tanto para que se vea. Y vamos a ver si tengo alguna hojita para ponerle por acá. Vamos a ponerle una hojita. Se me murió mi albahaca de mi jardín, así que me encantaría ponerle un poco de albahaca, pero no, no tengo. Pero vamos a ponerle acá unas hojitas de hierbabuena. Acá. Y tenemos listo nuestro delicioso arroz. 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 Gracias por ver el video.